Buenas tardes a todos y todas, gauchos, gauchas que están del otro lado. Hoy estamos estrenando un nuevo segmento en este espacio del amor que venimos construyendo con todos ustedes. A mi lado se encuentra un amigo de la casa, licenciado, maestrando, Lucas Gou, economista, colega. Buenas tardes. Bienvenido a este espacio, gracias por estar acá. Y bueno, este espacio lo pensamos con Ligüe, que está del otro lado. Ahí hace el pulgar para arriba. Para poder charlar más en profundidad en esto que venimos planteando nosotros de esa hoja de ruta, ese discutir ideas y de darnos el tiempo para discutir esas ideas. Entonces dijimos, che, ¿por qué no organizamos un mate largo con alguien que pueda iluminarnos un poco el camino? No piensas tanto, ¿vale? Bueno, no, por favor. Y planteamos charlas y discusiones. Entonces hoy, como hicimos aquel estreno el 9 de julio, hoy 17 de octubre, un día importante para muchos argentinos y argentinas, decidimos estrenar este nuevo segmento y hablar especialmente del modelo justicialista. Y para eso trajimos a, como dije recién al amigo Lucas, economista, maestrando en economía, responsable en investigaciones del Banco Provincia, hincha de Atlanta, así que es vecino del barrio, o casi vecino, por lo menos el corazón del barrio, muy bien, y además autor, compilador de un libro que se publicó recientemente, los tres modelos económicos, digamos, de Argentina, en disputa, neoliberalismo, desarrollismo y el modelo justicialista. Y metemos la publicidad ahí. Muy buen libro, muchos autores, muchos colegas ahí escribiendo, y a un compilador estrella que trajimos a nuestro estudio. Así que bienvenido una vez más. Muchas gracias, Fede. Y como disparador, bueno, a partir del libro, ¿no? ¿Qué hablamos o a qué nos referimos cuando hablamos del modelo justicialista? Bien. Bueno, antes que nada, feliz día a todos los compañeros y compañeras que están ahí del otro lado mirando y escuchando. Feliz día a vos también, te lo dije en privado, pero viste que se suele decir... Con mensaje, por todos lados. Se suele decir después en frente a las cámaras con el cumpleaños, viste, en la formalidad. Feliz día. Y sí, efectivamente, este año es un trabajo que venimos haciendo el año pasado, estamos en la gestión todavía en ese contexto. Empezamos a laburar este libro con varios compañeros y compañeras economistas, para discutir y hablar un poco de qué es el modelo económico justicialista. El título completo es un poco más picante todavía, porque dice La economía justicialista, el desarrollismo y el neoliberalismo financiero. Básicamente, lo que hace el libro es contraponer el modelo económico justicialista a dos modelos. Históricamente siempre se hizo con uno, con el modelo neoliberal financiero, buscamos también hacerlo frente al desarrollismo. Para un poco profundizar un poco más la discusión. ¿Qué es el modelo económico justicialista? Bueno, yo lo veo como, primero, aquel que vela por la justicia social, la soberanía política y la independencia económica, sobre todas las cosas. Ahora, para profundizar un poco más y no quedarnos solamente en palabras vacías, yo describiría al modelo justicialista como aquel en el que se logra la felicidad del pueblo a través del desarrollo de la nación. ¿Y cómo se logra el desarrollo de la nación? Bueno, teniendo al movimiento obrero organizado y al trabajador como eje central del crecimiento. El sujeto para el peronismo es el trabajador. Y solo existe una clase de personas que es aquel que trabaja. Y, por ende, todo lo que ronda en torno al peronismo y a la política del peronismo tiene que ser en pos de mejorar la cariabilidad del trabajador y que ese sea el motor del crecimiento y del desarrollo. Que tal vez sea la principal diferencia que existe con otros modelos como con el desarrollismo. Y ya podemos ir, después de a poquito, profundizando un poco eso. Lo hablábamos antes de entrar, y en esto que decís del trabajador, ¿no? Ahí vi, en el libro, recorriéndolo, y en otra bibliografía, y experiencias, relatos que uno se va atravesando en esta vida, la centralidad del trabajador y la condición intrínsecamente humana de la persona, ¿no? Y de poner en tela de juicio o en la discusión económica la integralidad del ser humano, ¿no? Que capaz en otras teorías más mainstream, neoliberales, que las estudiamos hasta el hartazgo en la U, a pesar de esas voces que dicen que somos dogmáticos, ¿no? En nuestra facultad, pero que el humano no está, o la condición humana no es parte de la discusión. Y ahí el modelo justicialista pone en tela de juicio, ¿no? Como actor central, esto bien que decías vos, al trabajador y a la condición humana, ¿no? A la comunidad, a los roles, a los actores dentro de esa comunidad, y cómo tienen cada uno un papel en esa organización para el bienestar común, ¿no? Yo creo que la palabra clave que dijiste es comunidad. O en el horizonte lejano, comunidad organizada, pero por lo menos comunidad. Bien. Entonces, paso a paso. Desde la base de una comunidad que lo que te define es que no somos una suma de individuos. O en términos de... Maximizadores. Exacto, no somos homo economicus, ¿no? En lo cual lo único que buscamos es maximizar nuestro beneficio. Sino que velamos por el bien de nuestra comunidad, por el bien de nuestra sociedad, entendiendo que somos un todo y que a mí no me puede ir bien si al otro le va mal. Porque si al otro le va mal, tarde o temprano a mí también me va a ir mal. Porque para que la nación logre desarrollarse en los términos que vela el modelo, necesitamos que el conjunto de la población se desarrolle y sea feliz. Entonces, yo creo que algo que también hablábamos hace un ratito, lo que ve, por lo que busca el peronismo y lo que hace grande a este modelo, hay un discurso que hace Perón en 1943 en el Consejo Nacional de Postguerra, cuando todavía era Ministro de Trabajo, y habla de que el rol del Estado es aquel que busca humanizar el capital. Lo que se busca es humanizar el capital. Entonces, el peronismo no busca la destrucción del capital, no busca la exaltación del capital tampoco, sino que lo busca humanizar. Y esto se logra que después, con los pasos de los años, se termina formalizando lo que Helbard implementa con el pacto social, que es una cuestión muy pragmática y del momento coyuntural, pero que termina siendo eso. La base de sustentación del peronismo es el movimiento agrón organizado, que es lo que motoriza el crecimiento y el desarrollo, dentro de una comunidad que acepta eso, a través de un pacto social. Y que hace carne de eso, se hace protagonista de eso. Pensaba en esto que decía recién del pacto y del rol trabajador, digamos, y no podía dejar de pensar, primero en esto que decíamos antes en el artículo 38, era 39 de la Constitución del 49, el papel del capital y el capital al servicio al bienestar. no alejado de la propiedad privada, no con una visión extrema del estatismo, sino como en el rol de la discusión de la sociedad, qué papel tiene el capital. Me parece un punto interesante a discutir y a recuperar. Capaz en los últimos años, si uno se pone a revisar o interpretar, nos vemos bastante alejados de esa visión del capital y capaz hay una cuestión más hasta simbólica, discursiva, anticapital, por lo menos en lo mediático, o lo que mostramos, digamos. La militancia incluso tiene ese discurso en contra del empresariado. Y ahí me parece el rol del capital y el papel que tiene la sociedad. Y esto que siempre decía Aldo, de la construcción de la burguesía nacional. Como ahí, el empresariado, qué papel tiene en esto. Y lo pensaría también en esa época, cómo convivió Perón con eso, y en el ahora, como para traer la discusión un poco. Totalmente. Hay algo muy interesante ahí, es que yo creo que en lo discursivo, vos fijate que en lo discursivo, efectivamente hubo una disputa. A veces la coyuntura termina llevando a tomar ciertos discursos para sobrellevar y ganar ciertas discusiones. Independientemente de lo que se piense en el trasfondo, y la realidad eso nunca se sabe, una vez pasamos a hablar de sintonía fina a el de especificar está bien, porque bueno, era lo que había en el momento, había que justificar lo que estaba haciendo. Claro. Y en la política pasa eso, uno va generando una retórica a medida que va pasando determinadas situaciones, uno la tiene que explicar de la manera más noble posible. Sí, en cepadores, y hoy, che, no estoy apurado. Exacto. En salir del cepo. Exactamente. Les pasa a todos. Digo, mi ley que decía, no, el Estado está mal, qué sé yo, no voy a intervenir en nada, y hace 12 meses que viene un crawling peg del 2% interviendo el tipo de cambio, supuestamente la inflación era solamente monetaria, y claramente, bueno, digo, la política se lleva por encima a la economía muchas veces, en lo discursivo, en la práctica, pero volviendo a la cuestión del empresariado, que me parece interesante, para cualquier país es muy importante tener una burguesía nacional, y tener un empresariado fuerte, un empresariado desarrollado, y nosotros también, para mí, incurrimos mucho en el error de levantar al empresariado PYME, de cual yo soy parte, yo tengo una metalurgia, una pequeña metalurgia que es Ramos Mejía, soy orgulloso de eso, mi familia además tiene una empresa automotriz, muy pequeña, también una PYME, que hace engaño de escape, la PYME es muy importante, que genera el 70% del trabajo en el país, pero las grandes empresas también son muy importantes, es necesario, porque las grandes empresas tienen competitividad, son los hacedores de la frontera nuestra, son las grandes empresas, son las que más posibilidades tienen de exportar, y generar un ingreso genuino de divisas al país, entonces, yo no quiero estar en contra de ese empresario, yo quiero que ese empresario nos bote, yo quiero convencer a ese empresario de que el peronismo es lo mejor que le puede pasar a él, porque efectivamente suele serlo, pero hay un problema, y es que en los últimos años, y hace muchos, gran parte de esas empresas están atadas a un esquema financiero que a veces les genera más rédito que su actividad económica principal, entonces, ahí hay un choque de intereses, y ahí es cuando el Estado tiene que accionar para volver a atraer a ese empresariado al rubro productivo, que su principal interés sea la producción, y a veces tienen que pasar un montón de cosas, como por ejemplo el fortalecimiento del crédito, y no buscar tasas de intereses reales positivas en el sector financiero, que es algo que está pasando hoy, entonces, esas cuestiones, viste, que una vez se encuentra el lado cambiado, y decís, pero, dar esas charlas sinceras de nuestro espacio también, sirve, decir, esto, por ejemplo, que está haciendo este gobierno, yo también me parece bien, que la tasa de interés sea realmente negativa, que se impulse el crédito, que las empresas incluso, digamos, las empresas pueden endeudar en el exterior, ahora en el mundo, si en todas las dos se endeudan en el exterior, bueno, pongamos condiciones, regulémoslo, veamos de qué forma, pero que lo hagan, ¿por qué no? Sí, 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 o está bien, porque un compañero dice no, bueno, discutámoslo, discutámoslo, pero, esa es la otra cuestión, no nos casemos con las herramientas, digo, Perón, en el 52, hizo un plan de estabilización, Axel Kicillof, en el 2014, hizo una devaluación, un intento de un plan de estabilización, en el 2002, la previa al crecimiento sostenido durante 10 años, se hizo con un plan de estabilización, entonces, bueno, previo a la convertibilidad, hubo un plan de estabilización, porque fue muy doloroso, pero que, digo, existió, todos los tipos de gobierno hicieron un plan de estabilización, lo cual no quiere decir, no, bueno, soy un fanático de los planes de estabilización, me encantaría implementarlos todos los años, digo, obviamente, lo que todos buscamos es que el país crezca, se desarrolle y implementar políticas en ese sentido, pero lo que no tiene que suceder es estar todo el tiempo condenando ciertas herramientas, bueno, el tipo de cambio tiene que estar hiper atrasado, ahora este gobierno atrasa el tipo de cambio y lo criticamos, y es lo que nosotros festejamos, en 2015, porque ahí el problema ¿cuál es? Que la gente te deja de creer, no interpelás a la sociedad cuando vos te pisás todo el tiempo en tu discurso, entonces, hay que volver a la doctrina, hay que decir, esto es nuestra bandera, esto es lo que queremos, Moreno Alert, no, ahí no, conmigo lo cuento, pero hay que volver a la doctrina, estas son nuestras banderas, las herramientas para llegar a eso pueden ser muchas, depende del contexto, en el Perú en un momento fortaleció el IAPI apoyando a la industria, después cuando necesitó divisas fortaleció el agro, y está bien, está bien, siempre que el sujeto principal sea el trabajador y se busque el desarrollo de la nación por la felicidad del pueblo, está bien, todo está bien, todo es valiente, dentro de la ley, porque estoy como boreanista, sin darme cuenta. No, pero ahí, que me parece sumamente importante y más del lugar que hablamos nosotros, capaz, la deformación académica que tenemos, este pragmatismo, como si hay algo que uno ve del modelo justicialista, si lo puede trazar del 45 al 55 como una primera etapa, ve ese pragmatismo como la clave de ese proceso, como un primer plan guinquenal protagonista, vasallante, mejorando la distribución del ingreso 50-50 en 3-4 años, un segundo plan guinquenal con el 52 en el medio, un plan de estabilización y con otros actores ya en la mesa, entonces, ese cambio de un gobierno de un periodo a otro bajo una misma presidencia y sin tenerle miedo a herramienta, y que discursivamente no esté vetada esa discusión, 100%, porque si hay algo que nos pasaba en aquella época era uno planteaba ciertas discusiones o temas, sos un gorila, y eras como, sos un hijo de puta, y ahora estamos todos en esa, y estamos todos en esa ahora, atraso de tarifa, déficit fiscal, tasa de interés negativa, tasa de interés positiva, son herramientas, o sea, no podemos, la ideología es el humano en el centro, como decías vos, totalmente, lo otro es el medio para llegar a su ubicación con una construcción de comunidad alrededor, porque, y ahí capaz me pongo morenita, los burócratas, los burócratas, tengo que empezar a corrernos, me estoy preocupando, los burócratas, o lo que uno vivió en los últimos años es la distancia enorme de esa gestión, porque no hay, no planificación, porque no hubo, y ese es otro tema que tocaremos en breve, pero esa distancia, y ahí me parece que el rol de los sindicatos, el rol de los distintos actores, la iglesia, la militancia, los centros estudiantes, como que en el peronismo se ve mucho más activo el papel de esa gente, de esos actores, y siendo protagonistas, artífices, y que hoy capaz, hoy no se ve eso, como que en la construcción política primó otra cosa, y se alejó de la historia, del movimiento, digamos, o del modelo, decirlo de alguna manera. Entonces, y ahora después tocamos planificación, pero si vos tenés que pensar en un paralelo de aquel modelo 45-55, y hoy, qué elementos ves como, bueno, acá hay herramientas que podemos tomar, o qué cuestiones ves, es decir, che, acá esto falló, esto fue una limitante, acá una debilidad, no sé, yo pienso automáticamente en la industrialización de sustitución. Bueno, qué limitante hubo ahí, entonces, qué procesos de esa etapa podemos aprender, releyendo un poco, y charlando con los viejos, para este contexto actual. Primero, para hablar de eso, lo que hay que entender es que todos los procesos históricos se traducen en un contexto internacional que lleva también a que eso suceda, ¿no? Digo, la industrialización por sustitución de importaciones es un proceso que ocurre en Argentina y en muchos otros países por la posguerra y porque era la situación en la cual estaban la mayoría de los países, la situación que a partir de la década del 70 cambia, no solo acá, en todo el mundo. En los 90 el Conceso de Washington no fue acá, en toda Latinoamérica, y en el principio de los 2000 y para hasta la actualidad, cambia el mundo también nuevamente, sobre todo Latinoamérica, empezaron a gobiernos populares, qué sé yo, y cambia la historia. Entonces, todas esas herramientas y esas políticas se traducen por un contexto y demás. Ahora, vos me decís, ¿entonces estás de acuerdo con el Conceso de Washington? Porque después, no, no, porque para mí ahí se perdió el eje que es el bienestar del pueblo trabajador. Yo soy bilardista, 100% bilardista, yo me guío por los resultados. Entonces, si los resultados me demuestran que sube la pobreza, que empeora la destrucción del ingreso, que la participación de los trabajadores en el PBI cae, que aumenta el desempleo, y que además el contexto de la nación, la suma de la totalidad de la producción, los ingresos de la nación, ¿empeoraron? No sirvió, no sirvió. Las herramientas que me inventaste para eso son secundarias. Ahora, si los resultados fueron malos, el modelo es simple, no hay tanto trasfondo. Ahora, puede ser que haya modelos que sirvan o que funcionen mejor, pero tengan sus limitantes, eso que planteabas vos. Entre el 45 y el 55, el famoso limitante de los modelos de industrialización por sustitución de importaciones, no fue solo acá, pasó en todo el mundo, o en muchos países de Latinoamérica, el stop and go, la cuestión esta de falta de divisas por modelos que intentan industrializarse, para lo cual requieren divisas y que además van mejorando el nivel de poder adquisitivo de la población, por lo cual también empiezan a demandar más insumos importados o demandar insumos internos que no pueden ser exportados porque se demandan internamente y eso requiere muchas veces ciertas correcciones, como en el 52, veníamos hablando cuando veníamos para acá, que Perón le pide a la sociedad austeridad en ese contexto, en algunos puntos, generar más ahorro, para lo cual no implica un ajuste en los salarios, todo lo contrario, en el 52, Perón no empeora el poder adquisitivo de los trabajadores, es más, el 50-50 se logra en el 54, dos años después de este plan de estabilización, no se devalúa la moneda, hace una especie de desdoblamiento del tipo de cambio en el comercio exterior, pero lo que sí busca es limitar o bajar las cuotas de exportaciones a partir de una baja del consumo que genera un mayor ahorro para lograr un ingreso de divisas, además de un cambio en lo que era el modelo en torno a donde el Estado apuntaba a los cañones, en términos de beneficios impositivos y demás, como fue el intercambio del IAPI al agro como decíamos antes. Una situación muy parecida nos pasó entre 2013 y 2015, un modelo que se agotó, no tanto por la balanza comercial, sino por la balanza de pagos, por la cuestión financiera y por sobre todas las cosas por el fallo del juez Griesa, a mi entender, que te sacó de los mercados internacionales de crédito, por lo cual no pudiste seguir roleando la deuda que es esta cuestión de poder patearla para adelante, eso te complicó absolutamente todo el esquema, un contexto en el cual la mayoría de los países después de la crisis de 2008-2009 aumentaron el gasto público, la diferencia de nosotros no lo podíamos financiar, era 100% emisión, lo cual genera inflación, entre otros motivos, pero ese también, es algo también interesante para discutir, y terminó derivando en lo que sabemos, un modelo que se fue agotando, que se empujó, se terminó empujando, empujando, empujando mucho, que logró cierta estabilidad en el tiempo para que no se derrumbe, pero que bueno, que no fue tan exitoso como para poder ganar las elecciones de 2015, y ahí llegó Macri y rompió todo, entonces, ¿qué se hizo en su momento y qué se podría hacer ahora? Bueno, las herramientas van cambiando con el tiempo, porque de vuelta el contexto no es el mismo, hoy el mundo está globalizado, los bienes y los servicios fluyen al largo del mundo, entonces, yo lo que creo es cuando uno no se anima a tomarse otras políticas, después vienen otros y hacen absolutamente lo contrario a lo que nosotros creemos y por ahí terminan resolviendo algunas cosas, la población les cree y caga. Nosotros decimos, bueno, el déficit fiscal está bien, vienen estos, generan superávit financiero, ni siquiera fiscal, bajan la inflación por un montón de cuestiones, no solo por eso, pero bajan la inflación, entonces ahora la población ya piensa que nunca más tiene que haber déficit fiscal que lo que están diciendo, dijeron el presupuesto a partir de ahora nunca más déficit fiscal. Tres países en el mundo solamente tienen superávit financiero, déficit fiscal, solo tres países en el mundo, Luxemburgo, no me acuerdo de otros más, nunca vamos a tener déficit fiscal, ¿en serio? ¿Qué economista serio te van a caer? En un contexto de crisis, tenés una pandemia nueva, tampoco, no vamos a emitir, no, no. Bueno, eso es terraplanismo económico, ¿no? Entonces, hay que animarse a hacer ciertas cosas, hay que animarse a tomar ciertas políticas, a hacer ciertos ajustes macroeconómicos en ciertos contextos, en otros contextos empujar la economía si es necesario para que ellos no ganen estas discusiones y no terminen sucediendo lo que está pasando ahora. Pero bueno. Y vuelvo a tres momentos que nombraste vos, porque uno capaz parece un marciano cuando estamos hablando de esto, pero son cosas que el peronismo hizo, ¿no? 52, remes, y la salida de, digamos, de la hiper, ¿sí? Son tres momentos que el peronismo está en el poder y toma la definición política, económica, de decir, me hago cargo de la situación y que después lo que había quedado en el ideario popular es, che, viene el peronismo y la regla. Totalmente. En algún momento se construyó ese ideario y la gente en la calle decía eso. Ahora, evidentemente nosotros en algún momento, que si vos el modelo se agota, llegamos a sobrecalentar la máquina mucho y no usamos esas herramientas y nos llevó a este derrotero de que gana Macri y volvemos nosotros o gana Mirey. Y en esos años, esos cuatro años, lo mismo hicimos. Si intentamos hacer algo o no, pero no se pudo. Y nos llevó a que hoy otro tome esa risa y en el ideario por lo menos hoy de la calle y del clima que uno ve en encuestas, pues tampoco me voy a hacer que pateo la calle mucho, pero lo único que ve uno en las encuestas es, che, a este le están diciendo que está bien y usó todas las herramientas que nosotros alguna vez usamos y lo hizo. Y ahora nosotros, de vuelta, por algún motivo, entiendo que más de lectura política ahí yo tengo una posición y me parece que ahí hubo una construcción de un ideario sobre un momento histórico que fue más importante de decir, che, en el centro del humano porque esto lo tenemos que resolver. Eso pesó más y nos llevó a estas situaciones y a lo dogmático de que recién hoy nosotros, capaz vos más, hace un tiempo más, estamos discutiendo estas cosas de cara a la sociedad, a la gente. La discute Cristina. Cristina está hablando del rol del trabajo, del rol del Estado. Lo está haciendo ella. No le estoy diciendo que lo hace Moreno. Sí, sí, sí. Lo está diciendo Cristina. Cristina le habla a la sociedad, le habla a su militancia y le está diciendo, bueno, nosotros somos el partido y el movimiento de los trabajadores. No somos el movimiento del Estado. No es lo mismo. Nosotros no... El Estado tiene un rol muy importante en esto. Muy importante. El pacto social no es solamente entre empresarios y trabajadores. El Estado es la tercera pata de ese pacto social. Articulando. No siendo el protagonista. Claro. No el estatismo extremo. En algún momento por ahí sí. Puede que en algún momento sea necesario un poco más de estatismo. No siempre. Es una herramienta. ¿Se puede nacionalizar una empresa? Sí. ¿Por qué no? Todas las empresas nacionales no. Necesario. No nos casemos con la idea de esto es así. Busquemos el fin. Los medios, siempre que busquen ese fin y que sean moralmente correctos o honestos intelectualmente, están bien. a veces puede tener el tiempo que cambia un poco más atrasado, a veces un poco más adelantado, a veces el Estado puede subsidiar un poco las tarifas, otras veces menos, a veces puede segmentarlo, a veces no. Todo eso se tiene que adaptar dentro, que es lo que vos hablabas antes, una planificación. Mientras vos lo tengas planificado, digas, este es el camino, esto es a donde yo quiero llegar y voy a ir por acá, primer plan quinquenal, después segundo plan quinquenal mejorado, después el tantrianal que se hizo en el 73, buscaba eso. Bueno, es por acá, yo sé por dónde es y eso es lo más importante. Por lo menos creernos que sabemos por dónde vamos y no que estamos todo el tiempo detrás de la coyuntura defendiendo banderas que no existen porque el tipo de cambio atrasado no es una bandera. La no segmentación de tarifa no es una bandera del peronismo. Es algo que acá va acá, ¿entendés? Nosotros no buscamos eso. Si nosotros en vez de, por ejemplo, de no segmentar tarifa hubiésemos segmentado y ese gasto que hacíamos en tarifa lo implementábamos en otra cosa. No digo que achicabas de feces, ponéle que lo implementabas en transferencias directas a la población. ¿Estaba mal? Porque por ahí con la tarifa un poco más cara la gente dice che, voy a cuidar un poco más la luz. Y termina teniendo en el bolsillo de ingreso mucho más a través de la transferencia directa que le hiciste. Además, ese esquema de no segmentación, el pituquito de recoleta y el compañero de la matanza estaban los dos suicidados. esa no segmentación que además, de vuelta, algo que hablábamos, charlamos mucho cuando venimos. Sí, sí. Las herramientas tecnológicas de hoy te demandan en un Estado en otro nivel, por lo menos. Entonces, no podemos hacer una segmentación de tarifa. No podemos cruzar AFIP con ENRE, ENARGAS, no podemos. Además, todos dependen del MECON. Ni siquiera es como hay que se tienen que pillar dos ministros. Entonces, todas esas preguntas o desafíos que nosotros fuimos recorriendo como militantes en nuestra formación y en las discusiones que venimos teniendo nos demandan por lo menos sentarnos hoy acá y en todos los ámbitos que uno está para decir che, es momento de discutir esa hoja de ruta. Es momento de discutir esa planificación y que vuelva a ser un elemento de la discusión política con distintos grados de centralidad que van a depender de la capacidad política o del poder político que se acumule. Pero si yo o sea, yo de vuelta como militante o como en mi formación no tuvimos la experiencia de ese plan guinquenal. Entonces, si nosotros tuviéramos el desafío hoy y ahora te voy a comprometer ¿cuál sería en el día de hoy o qué inputs ves vos? ¿Qué desafíos? ¿Qué es lo que en estos paralelos que se hacen con el desarrollismo y el neoliberalismo a través del libro qué es lo que ves hacia adelante? Ahí me diste el pie yo creo que la principal diferencia entre el modelo económico justicialista y el modelo desarrollista es que el desarrollismo primero que vea el trabajo como un costo. De vuelta, ¿no? Como el eje central. Lo ve como un costo que hay que reducirlo. En pos de la industrialización hay unas cosas que podemos conseguir como que vemos un país industrial un país que empuje el crecimiento a costa de los trabajadores. Si ellos son tirados por la oferta nosotros por la demanda. Exacto. Y yo creo que no. Yo creo que el trabajador tiene que estar porque además se logró en muchos contextos. Se logró. Podemos hablar de Keynes de la propensión más general de consumir y un montón de cuestiones teorías que justificarían por qué el trabajador tiene que vivir dignamente pero digo del otro lado te podrían decir bueno por eso te generó una demanda de visas una demanda de visas muy grande que a vos eso te impide en algún momento el famoso Topangob o el crecimiento. Yo se lo discuto lo discuto porque lo hablábamos antes también últimamente el problema del país no es la balanza comercial es la balanza de pago lo cual significa que tu problema es el giro de remesas al exterior la importación de servicios y el pago de deuda. El trabajador no hace esas cosas. Un trabajador que cobra más sueldo no afecta en esa ecuación. Entonces si tu problema está ahí si tu problema está en el pago de la deuda de las empresas que toman deuda en el exterior que yo hace muy poquito dije che las empresas pueden deudarse en el exterior si. ¿Por qué? Porque por ahí esa empresa exporta y genera divisas. Ahora si vos me decís che una empresa automotriz que vende todo al mercado interno que además importa todas sus autopartes después de tomar no. No cualquier empresa un banco que lo único para que sirve para fugar guita afuera no sé no la verdad que no. Ahora si vos me decís una empresa de acero que hace caño sin costura muy importante necesita dólares para producir y consigue un crédito barato y exporta eso a Latinoamérica ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces no nos casemos con conceptos como decimos siempre así muy marcados sino pensemos un poquito más allá. Entonces el el modelo económico justicialista se diferencia en este sentido y del neoliberalismo obviamente se diferencia en una cuestión muy obvia es que el neoliberalismo busca la destrucción implícita o explícita de la industria del desarrollo nacional y el eje de acumulación siempre termina siendo la pata financiera y no la pata productiva y se puede lograr un país en ese modelo con cierta estabilidad incluso con cierto crecimiento pero con un 20% de subpasión y con el trabajo afuera no con el trabajo propio que es lo más antiperonista que hay de vuelta si nosotros bancamos el trabajo y nuestro eje es el trabajo y pasamos a importar trabajo y no generar trabajo entonces está mal ¿qué desde el modelo económico justicialista qué sí se podría hacer de acá adelante si hoy estaría gobernando el modelo económico justicialista qué podría hacer bueno en mi humilde opinión con obviamente ciertas cuestiones macroeconómicas resueltas para las cuales justamente como hablábamos antes son necesarias ciertas herramientas de estabilización ortodoxas y heterodoxas o lo que se entiende en el mundo de la economía como ortodoxas y heterodoxas que hay que usar todo hay que hacer acuerdo de precios y salarios como se hizo en el 73 con Gelbar que funcionó muy bien hasta que tuvo el boom del petróleo que se lo llevó pero hasta ese momento venía funcionando muy bien hay que aplicar políticas ortodoxas y la cuestión de fondo más allá de la cuestión coyuntural termina siendo cómo buscamos el desarrollo a largo plazo en este sentido lo que tenemos que lograr para lograr desarrollarnos es que el sector privado el sector empresarial las empresas sea autónomo no dependa del estado entonces ah vos querés abrir los arancelos como está haciendo mi ley querés abrir la economía en un futuro sí en un futuro sí pero no porque quieran destruir la industria porque quiero que la industria se valga de sí misma ¿cómo haces eso? y si yo voy abro las importaciones pero con aranceles altos esos aranceles a mí me implican un ingreso para el estado es un impuesto que cobro porque eso no lo puedo usar para darle crédito barato o regalado a las empresas bajo la condición de que de acá cinco años tres lo que sea bajo el estudio que se haga para cada rubro necesario te saco las aranceles te saco las aranceles no te cobro el préstamo te saco las aranceles o sea tu empresa va a quebrar si no sos competitiva no hoy mañana yo te doy la posibilidad no es que porque vos decís el sádico el sádico de mi ley y disfruta viste esta cuestión de van a quebrarlo no lo que te digo es darles incentivo con caricias y con cachetada al empresario diciéndole yo te doy el préstamo guarda que en tres años esto va a cambiar entonces te doy las posibilidades para que vos te desarrolles yo además prometo desde el estado sacarte todas las presiones que sean insoportables para vos agilizar clima de negocio todo eso adentro vamos a intentar hacerlo creo que supuestamente nos diferencia en términos malos negativos con otros países hay que dar charlas a idea y se soluciona te garantizo todo eso pero vos garantizas cierta competitividad y en ese sentido es muy necesaria la planificación del estado para ver cuáles son los sectores que son competitivos no solamente en términos estáticos porque también nosotros somos competitivos solamente por recursos naturales no hay sectores que son potencialmente muy competitivos ni hablar de la industria del conocimiento y demás por el capital humano que hay en este país pero vamos a un montón de otros sectores que a pesar de todas estas deficiencias lograron desarrollarse por ejemplo el sector de maquinaria agrícola Argentina es punta de lanza a nivel mundial en este sentido laboratorios exacto ahí en el recorrido de esos picking winners de esos ganadores que debería por lo menos plantearse la discusión de decir che hacia donde vamos por el desarrollo y el peronismo en ese momento fue claro que la industrialización era la industria era el ganador de la época y ahí se genera esa falsa dicotomía para mí de agroindustria pero bueno hoy con el avance tecnológico ya es una cuestión integrada directamente pero ahí eligió un ganador ganó llegar de PBI generó empleo y permitió el acceso a trabajo de muchísimos argentinos y argentinas y la mejora de las condiciones acompañado mejora de las condiciones laborales leyes aguinaldo vacaciones convenios colectivos de trabajo y esa elección es solo el resultado de la planificación entonces volvemos capaz a la pregunta anterior es la falta es causa o consecuencia es no tenemos sectores para para elegir ganadores y es che abrámonos a la Ricardo ventajas comparativas veamos qué pasa o decimos che mirá el agro logró esto en medio de este quilombo logró esto el sector laboratorio semillas hoy somos abastecedores de Brasil de semillas a Brasil una expansión de la frontera que también lo charlamos en nuestro canal en algunos capítulos atrás tremenda entonces ahí encontrás ni hablar las vacunas esto el capital humano que que tenemos las universidades públicas gratuitas de calidad que tenemos nos permiten ser jugadores de esas discusiones a pesar de una macro que va y viene a pesar de una dirigencia política que está para un lado que está para el otro a pesar de una justicia de lo que es entonces a pesar de las instituciones podemos o por lo menos el empresariado y los trabajadores pudieron generar determinados sectores ganadores en el contexto del avance tecnológico actual qué lugar tiene Argentina en esa discusión y qué posición ves ahí con el nuevo trabajador como ese el nuevo trabajador de baja calificación y el nuevo trabajador que directamente se abre una cuenta en dólares en Uruguay cobra todo ahí programa programa o vende lo que sea se trae lo que consume acá pero después la invierta allá entonces como ese nuevo trabajador que capaz en esa época no estaba y además con las herramientas que hoy tiene una billetera te la abre y dicen dos minutos nadie te pregunta nada estás compartiendo el banco con Marco Galperín ahí está el choque entre lo teórico y lo práctico yo en la teoría cualquier persona que trabaje por una empresa en el exterior y tengo una cuenta en Uruguay le caigo con la FIP le traigo la cuenta para acá le cobro impuesto punitivo multa pero no podés no tenés las herramientas para hacerlo es muy difícil hacerlo entonces en la práctica uno se tiene que adaptar a esa realidad y accionar en pos de la realidad que es lo que históricamente es el peronismo uno no se puede casar con la teoría ideológicamente a mí no me copa el Estado validando el hecho que un tipo no deja de ser una defraudación del Estado ahora ¿de qué forma solucionas eso? de alguna forma hay que solucionarlo porque si vos decís bueno por ejemplo el acuerdo que se hizo con Estados Unidos para información eso es importante pero en medida que puedas hacer esas cosas acciona el sentido mientras tanto si no podés hacer eso si en Uruguay tenés un millón de cuentas abiertas por Argentina en la cual no te tributan bueno algo tenés que hacer para tratar de traer esos capitales acá de alguna forma si no lo podés hacer de forma coactiva lo tenés que hacer bueno con cierto es incentivo yo creo que a la pregunta que ibas antes con la cuestión de la causa o consecuencia la causalidad respecto a los distintos rubros de la economía en torno en torno al desarrollo yo creo que a lo largo de la historia argentina hubo muchos gobiernos que si planificaron yo creo que incluso que en el 2003 hubo un proceso de planificación importante yo creo que por haber sido un proceso de 12 años en el gobierno que es un proceso enormemente largo se podría haber hecho más en ese sentido pero si hubo una planificación yo creo que faltó planificación en este sentido en lo que es el big push del estado haciendo una selección de empresas o de rubros hacia donde se tiene que ir y donde focalizar la planificación fue como más general más macro en algunos aspectos después se fue corriendo atrás de las pelotas suele pasar eso no se puede jugar en algunos aspectos pero hubo una planificación muy general faltó una planificación más micro me parece humildemente creo en algunos aspectos y ahí si uno dice bueno qué selección hace bueno obviamente lo que ya es competitivo se le abraza ya es competitivo no vamos a destruir lo que ya es competitivo o sea que pelearse con el campo no tiene sentido no tiene sentido no tiene ningún tipo de sentido y a lo segundo uno tiene que ir y decir bueno qué es lo que falta para qué hay mercado y estamos en Latinoamérica mercado hay mucho estamos al lado de Brasil por lo cual ahí tenés un mercado enorme aprovechar eso aprovechar eso ganarle mercado a industrias europeas norteamericanas y demás con acuerdos incluso acuerdos de libre comercio en Latinoamérica más fuertes que permitan colocar nuestros productos en países como Brasil Chile Perú Bolivia Paraguay Uruguay como solemos hacer con otro tipo de productos también incluso también industriales los que no lo hacemos pero potenciar eso no solamente mirar la competitividad en términos estáticos y decir bueno en esto somos competitivos comparado con el resto del mundo porque podemos ser competitivos en términos potenciales por nuestro capital humano por nuestra infraestructura en algunos aspectos y demás con la región por cercanía geográfica capaz hay productos nuestros que en Brasil por una cuestión logística y de acuerdo comercial pueden llegar a ser competitivos versus otras regiones del mundo y ahí nosotros comparto plenamente capaz la ruptura o el freno en el proceso de integración en la región ahí nos genera un déficit en algún punto de mercado mejor dicho la disyuntiva o debilidad de esta integración a la BRICS con otras regiones del mundo también me parece que ahí hay un punto la Argentina se tiene que integrar en la región BRICS está buenísimo todo es genial a mí me gusta no es que no me gusta el foco nuestro tiene que ser la región es la región es Brasil es Chile es Perú es Paraguay es Uruguay es la región todos los países que no son Estados Unidos se desarrollaron fortaleciendo su región la euro se hizo así los tigres asiáticos se hicieron así todos los alrededores de China se potenciaron gracias a China y fueron ahí bueno me parece que es por ahí muy bien como para ir llegando hacia el final de este primer encuentro que obviamente estás más que invitado a volvernos a ver en este lugar hermoso hermoso lugar lo felicito la verdad todos los jueves los miércoles también tenemos otro programa con la gente de Chimichurri que también les mandamos un saludo de este nuevo segmento pero como para ir cerrando me quedan dos cuestiones una es la polémica que la vamos a dejar para el final y la otra como para ir cerrando capaz la discusión más económica teórica es esta discusión de precios salarios que algo ya hemos hablado pero me parece interesante de poder dilucidar este problema que venimos teniendo por lo menos desde 2012 13 te diría para acá con el tasa de dos dígitos de inflación anual hasta tres dígitos llegamos y salarios que lo único que acumulan periodo tras periodo es una caída en términos reales la realidad y mi visión es lo único si yo miro el 2013 ponele un poquito antes también pero 2013 en particular 2014 las herramientas fueron plenamente de corto plazo y más menos si me pongo así medio a ojímetro fueron iguales uno más fuerte de una cosa otro más fuerte de otra ahora el resultado a la bilardista y te tomamos es la gente tiene menos salario desde ese momento y en una economía como la argentina donde el consumo interno no tiene la relevancia que todos conocemos donde el empleo se genera en base al consumo interno porque las pymes argentinas no le venden al exterior lamentablemente por ahora pero si se sostienen de la demanda interna y en un escenario actual que vemos que la demanda es un factor que por lo menos hasta ahora cayó y no se recuperó ¿qué es lo que o qué experiencias tuvimos y por qué no podemos destrabar esa cuestión de a la Gelbar o a lo que sea de poder saldar ese proceso esa dificultad que tiene la economía argentina yo creo yo creo que la argentina tiene un problema de puja distributiva pero más que puja distributiva tiene un problema de nominalidad hace años que la argentina tiene un problema de nominalidad nominalidad para que todos se entiendan porque no son todos economistas lo que están viendo es cuando los números van muy altos todos los precios de la economía van muy altos van muy rápido como decía vos llegamos a los tres dígitos en un contexto en el cual tenés una nominalidad del 300% y la puja distributiva se exacerba yo soy empresario me están subiendo los precios un 20 me subo un 35 no se van a dar tanto cuenta y te comí un 15% del salario en un contexto donde los precios suben el 1% bueno al mes te lo podés subir al 1,5 ya van a mirar raro lo suben al 3 ya no hay tanta capacidad entonces y de hecho y ahí te sumo algo el peor la mejor herramienta para el capital empresariado y el peor el peor enemigo para los consumidores es el algoritmo ahí hay la predisposición a pagar que uno le muestra al sistema a través del algoritmo así che mirá yo tengo este perfil de Twitter de Instagram de lo que sea y entonces a mí me aparecen determinado tipo de consumos y ya el rulo de la publicidad que pagan esos empresarios nos va directo a nosotros con nuestra disposición a pagar entonces todo el margen que quieran subirle a eso yo voy a seguir estando ahí entonces cada vez esa disputa va a ser peor totalmente por eso es muy importante estabilizar si vos no estabilizás eso se exacerba y el problema de precios y salario empeora en un contexto digo los salarios se devaloran muchísimo desde que asume este gobierno a partir del mes de abril que la inflación empieza a tener una bajada notoria se ven las variables del índice de salario y del RIPTE que los salarios rebotaron a partir de julio-agosto junio-julio-agosto eso se frenó ¿por qué? porque la inflación se mantuvo en torno al 4% y eso porque los salarios miran para atrás dicen ¿cuánto fue la inflación? desde 2015 hasta acá ¿qué pasó? la inflación subió por eso tenemos un problema de precios porque la inflación viene subiendo se viene acelerando todo el tiempo yo para actualizar mi salario miro para atrás la inflación fue un poquito más chica el mes siguiente siempre fue un poquito más alta los salarios pierden en un contexto en el cual la inflación baja los salarios recuperan un poco ¿cuál es el problema? está bajando la inflación cuando gobiernan ellos entonces van a recuperar muy poco de lo que se perdió porque ellos están asegurándose de que los salarios no recuperen todo lo que perdieron que deberían recuperar porque la nominalidad se está resolviendo muy lento muy dolorosamente porque están haciendo todo mal porque son hiper dogmáticos un montón de cosas en otras no tanto pero en un montón sí porque quieren ganar cierta batalla retórica bueno para otra discusión se va muy largo pero está bajando la inflación en este contexto lo cual es un problema porque el momento en el cual baja la inflación es el mejor momento para que los salarios recuperen y eso están esforzando lo hacen público han frenado paritarias como la del camionero están buscando que ninguna paritaria vaya por encima del 2% después ni hablar con lo que están haciendo con los salarios públicos en docentes universitarios en médicos en general la administración pública general están buscando eso entonces es un problema porque en el contexto en el cual estás resolviendo la nominalidad y los salarios deberían recuperar no sucede ¿cuál es el problema que tenemos de precios y salarios en la Argentina? el mismo que en todo el mundo pero con mucha nominalidad esa es mi opinión resolvís la nominalidad la nominalidad se te va a resolver en gran parte ese problema el problema de vuelta es que se resolvió en un gobierno cipallo entregador antitrabajador que no recupera la distribución que no recupera la distribución o sea porque capaz la salida del gobierno del segundo de Cristina estaba la distribución en mejores condiciones ya se llevó el 50 se llevó el 50 y hoy estamos de vuelta muy lejos de todo ese proceso y son tres presidentes van a ser acumulando un derrotero para el salario ahora de vuelta ¿va a seguir con la polémica? le voy a le voy a dar un tiempo la estoy madurando porque me interesa esto el el salario si yo reviso a Perón en 52 plan de estabilización lo tengo en papelito pero porque hay que cuidarlo pero básicamente Perón a los trabajadores le dice muchachos llegamos a este a este lugar hay que cuidarlo hay que defenderlo y eso se defiende trabajando se defiende con la productividad del trabajador la productividad no entendía en términos de obviamente de costo de trabajo sino de producir más de ser más eficiente de generar más bienes para que se distribuyan más cosas tan simple como eso si uno mira desde ese momento que trazamos 2013 2012 cualquier indicador de productividad en Argentina se destruyó cualquiera no importa lo que vos haces en el mismo en el mismo momento países alrededor nuestro lograron revertir esos procesos o profundizarlos y hoy son competitivos Uruguay en el agro Chile con sus sectores de servicios hasta Paraguay aparece como un actor exportador relevante en la región todo ese tiempo perdido digamosle entre comillas va a ser difícil de recuperar y yo de mi humilde entender y capaz muy a la semoglu en momentos de su premio nobel pero es decir si no logramos estabilizar la macro en un primer lugar pero también lo institucional es decir chelo godemos tres cuatro reglas claras es decir elegimos ganadores respetamos las instituciones y decimos estas van a ser las leyes no sé el RIGI del desarrollo argentino es un nombre de mierda que le estoy poniendo pero bueno para que lo entiendan los contemporáneos ¿qué ves ahí en esto en la falta de las instituciones de la capacidad institucional y esa ya metiéndonos más en la política para la pregunta final y en la falta de acuerdos a nivel político partidario interno y en en el hacer político digamos interpartidario ¿y qué responsabilidad le asignas a eso? sí bueno porque fracasan los países se habla mucho mucho de esto ahí creo compañeros que están mirando no levanten tanto el libro en pos de que habla de instituciones en pos de la inclusión no no porque no se refiere tanto a lo que a lo que nosotros consideramos como inclusión de hecho hay una entrevista a Semoglu que le preguntan sobre el modelo justicialista peronista lo destruye antiperonista yo leí el libro en el 2012 cuando salió porque la bestseller tiene un fragmento de unas tres páginas que habla específicamente del peronismo y habla de cómo compramos votos exacto no levantemos el libro es verdad que habla de la inclusión en contra del extractivismo cuando desarrolla el concepto de inclusión es un poco más polémico ahora si habla del rol de las instituciones fuertes democráticas y confiables para la población y la bonanza que genera la democracia en términos de una política que se renueva si no gusta lo que sucede y que eso naturalmente lleva al progreso a la política lo que veníamos hablando le falta resolver yo ahí tengo una visión como dividida o no dividida pero como que se contrapone y es el hecho de que la política efectivamente tiene que respetar las instituciones pero tiene que hacer uso del poder no es respetar las instituciones por respetarlas y entender que el status quo de la política y que bueno esto es así esto es lo que el contexto me permite no se puede hacer más nada uno tiene que hacer uso de las herramientas constitucionales esto no significa que se fue a tomar con lo que dijimos de Moreno al principio no estoy a favor del juicio político de mi ley pero si tiene que hacer uso de las herramientas constitucionales para para implementar políticas que beneficien al conjunto de la sociedad y que vayan en pos de lo que vos querés como nación y como modelo uno no puede quedarse en bueno yo respeto las instituciones entonces si el congreso me dice esto que no no hago más nada que se yo mira lo que está haciendo mi ley digo todos los que se jactaron tantos años hablando de las instituciones de que se yo el tipo presentó un decreto de 600 artículos y miraron para otro lado cambios en la desde la toga hasta lo que vos quieras entonces digo hay que respetar las instituciones hay que ser cuidadoso con eso yo creo que el peronismo siempre respetó las instituciones y es muy importante que eso sea así lo principal y lo más importante siempre es hacer uso del poder para cambiar la realidad la política tiene que ser una herramienta de transformación de la realidad en el contexto que la política deja de transformar la realidad la gente le empieza a crear el mercado cuando la gente le empieza a crear el mercado la política pierde y se corre de lejos de la discusión entonces ya no puedes transformar la realidad y la transforma el mercado el mercado también puede transformar la realidad solo que impone refuerza y mejora el estatus quo y sus condiciones exacto entonces ahí es cuando el peronismo siempre tiene que buscar la acción a través de la política de la forma que sea dentro de lo legal y las instituciones lograr resolver la realidad de las personas sin tenerle miedo a las herramientas muy bien para cerrar y ya relajados digamos y también metiéndonos un poco en el quilombo en este día tan importante para todos nosotros y en este contexto político interna que vivimos y no vamos a ser marcianos no vamos a dejar de hablar de eso es más releer y revisar ir y venir como estuvimos haciendo acá o es agarrar un acorde nuevo una canción nueva una nueva melodía y pensar lo que viene con esto con nuevas canciones como se dice va a ser retibio lo que voy a decir bien retibio retibio pero golpeé la mesa perdón depende somos economistas no no depende pero un poco de esto un poco de aquello digo no hay que inventar grandes cosas mucho de lo que se hizo sirve hoy mucho de lo que están haciendo otros países se puede usar acá digo es verdad que todos los países son una cosa y Japón Argentina son otra eso es verdad ahora muchas de las cosas que se hicieron sirvieron mucho de lo que se hace en el resto del mundo sirve lo que yo si creo es que hay que buscar nuevas formas de interpelar a la sociedad no es por las herramientas no es porque si se hizo bien o estuvo mal lo que se hizo que se yo de todo lo que se hizo se puede decir esto está bien esto está mal y armar algo nuevo en base a eso eso es fácil no hace falta inventar nada nuevo lo que si creo es que hay que crear una nueva retórica pensar nuevas herramientas para convencer a la población de que lo que nosotros decimos y que lo que nosotros creemos es la forma a la cual va a llevar como decíamos antes a la felicidad y al progreso de la nación si nosotros no convencemos a la población de eso el mercado se va a convencer de que somos una suma de individuos en la cual lo mejor que nos puede pasar es que el estado se corra absolutamente todo que las universidades sean privadas que el garrahan tenga salario de mierda y gana la discusión y va a ir por ese lado entonces lo que si creo es que tenemos que pensar nuevas herramientas para convencer a la población de que lo que nosotros creemos supimos hacer en un momento bien mal mejor peor es mejor que lo que está sucediendo hoy y que incluso podemos hacerlo mejor el día de mañana no volver mejores porque eso ya lo quemamos y no salió bien pero volver distintos mejorados con lo que hicimos con mucho de lo que sustentó y uno de los motivos por los cuales a diferencia del resto del mundo el peronismo sigue vivo acá después de 80 años entonces ¿por qué pasa eso? ¿por qué el peronismo sigue vivo después de tanto tiempo? la gente no es estúpida el pueblo no es tonto por algo el pueblo se enamoró de Perón porque Perón transformó la realidad si no no seguiría vivo el peronismo después de 70 años sin duda volver a eso muy bien amigo muchas gracias por sumarte un placer escucharte y poder charlar con vos un rato largo que no se corte diría alguno y bueno nos veremos en el próximo capítulo gracias a ustedes esperemos como siempre muchos likes comentarios compartan todo lo que quieran compartir de lo que acabamos de hablar estamos probando este nuevo segmento así que ustedes son los hacedores de esto y bueno gracias como siempre por sumarse de vuelta un gran abrazo y nos veremos en el próximo capítulo gauchos y gauchas los queremos mucho y feliz día a todos los compañeros y compañeros